Vamos a resolver el ejercicio número 4 de la PAES 2022 que dice lo siguiente La automotora Mi Auto tiene 5 marcas y cada marca tiene 3 modelos y cada modelo tiene 3 colores Entonces, vamos a multiplicar 5 por 3 por 3 y eso nos va a dar 45 opciones opciones distintas y la automotora Viaje Feliz tiene 4 marcas para cada marca tiene 3 modelos y para cada modelo tiene 4 colores Pero nos vamos a multiplicar 4 por 3 por 4 Eso nos da 48 ¿Qué cosa? Opciones Opciones distintas o configuraciones distintas entre modelo, marca y colores La alternativa número A La alternativa A es la correcta ¿Por qué? Porque dice que la automotora Viaje Feliz nos ofrece 3 opciones más que la automotora Mi Auto Como podemos ver acá, está correcto ¡Gracias! ¡Gracias!